TN Autos en Cariló, estamos en uno de los stands más atractivos por la cantidad de novedades y atracciones que tiene. Volkswagen acá en la avenida Divisadero que trae munición pesada. A ver, si entras por el frente del stand vas a ver dos productos nacionales ya muy exitosos e instalados, por un lado la Amarok que tiene acá una versión V6 Full, ahí en posición protagónica y también el TAUS, este SUV de producción nacional que tiene algunas pequeñas novedades, mejoras en la seguridad, algunas cuestiones estéticas, o sea que es un poquito mejor esta versión 2023. Y después pasamos a dos modelos importados, ambos de México, industria mexicana, que vuelven al mercado nacional. Uno es la Tiguan, este SUV que juega un poquito por encima del TAUS. Viene con un motor 2.0 turbo, naftero, asociado a un sistema de tracción integral. Se va a lanzar este año un aparato, bueno, con siete plazas, un SUV de los mejores del mercado y con el mismo motor, pero más potente, 230 caballos, el nuevo Vento GLI. La versión deportiva, podríamos decir, de este sedán mediano de Volkswagen, que es un clásico que vuelve a Argentina solo en versión GLI, con esta potencia, tracción delantera y además, bueno, caja automática DSG, doble embrague con siete marchas. Estos son modelos que están próximos a lanzarse en el mercado nacional. Y la atracción más fuerte, hacia donde se van todas las miradas, es acá, lo tenemos al lado nuestro, el ID Bus. Este familiar tipo minibus, inspirado de alguna manera en las líneas de la clásica combi, la combi original, de fines de los años 50, pero esto no tiene nada que ver. Esto es un producto súper moderno, te diría casi un producto del futuro, a pesar de que ya se vende en algunos mercados. 100% eléctrico. Esto tiene un paquete de baterías debajo del chasis, tiene un motor de 204 caballos y ya se vende en algunos mercados. ¿Va a llegar acá a la Argentina? No se sabe por el momento. A ver, Volkswagen igualmente lo está exhibiendo, es una de las empresas que más está trabajando para el desarrollo de los vehículos eléctricos y es probable que, bueno, en algún momento lleguen otros ejemplares, como por ejemplo el ID.4. Por el momento de este no se sabe, pero si querés verlo, lo tenés acá en el stand de Caliro. Acordate, en la avenida de Ibsadero podés ver todas las novedades de Volkswagen para este año.